¿Hay años amorosos? ¿Hay años económicamente prósperos? ¿Hay años económicamente desastrosos? ¿O cada uno va forjando individualmente su camino a lo largo de un periodo de 365 días? Sí, efectivamente. Hay matices que perfilan, ¿eh? Matices interesantes. Lo que pasa es que a veces, no es justamente por la fecha calendario, el año se rige por otras condiciones. Es decir, tenemos que ir directamente al comienzo del año astral, que va del 20 a 21 de marzo hasta el 20, 21 de marzo del año siguiente. Bueno, ¿y ese año astral qué características van a tener? Bueno, la característica que vamos a tener ahora, por ejemplo, este próximo año va a ser el año de la mujer, pero no porque va a ser un año de la mujer. Es donde la mujer va a desarrollar en el sentido psicológico, espiritual, laboral, profesional, político, en todos los terrenos. Va a crecer de una manera tal que va a copar la década. Va a coparla en muchos aspectos. Pero ya la copó, ya la copó. Bueno, esto es una muestra de lo que pueden llegar a ser. Lo que va a venir va a ser verdaderamente serio, porque inclusive, por un tiempo, nosotros vamos a dejar de tener ministros hombres de economía, vamos a tener ministros mujeres. Donde yo propongo inclusive que se piense muy seriamente en darle apoyo a mujeres verdaderamente destacadas, destacadas, honradas, que no tienen, digamos, esos vínculos tan espurios que suelen tener los hombres desde que eran compañeritos en la universidad, o que vienen de mucho tiempo formando esas reuniones y esos vínculos que después terminan con terribles amiguismos que, bueno, perjudican enormemente a los países, ¿no? O sea, que usted cree que las mujeres pueden dar más transparencia a la acción de gobierno y al poder. Es que van a tomar el poder de a poco, de forma, digamos, casi imposible de evitar. Va a ser inevitable el desarrollo, primero, por la cantidad de, digamos, títulos universitarios que van a ir reuniendo en todos los niveles. Todavía no se han destapado lo suficiente en el terreno, por ejemplo, de la criminología, o de la química, o de la medicina. Pero van a ganar... Ha habido caso, Madame Curie, fue un ejemplo, ¿no? Sí, estamos hablando de eso en el siglo pasado. No, yo hablo de que vamos a tener hombres, va a haber 50% de hombres, 50% de mujeres, médicos, muy pronto, en la próxima década, revienta esto por los cuatro costados. La mujer nos va a ganar en todo, inclusive en la voluntad, en el aguante, en la resistencia, en la ponderación. También en la libertad personal, donde al hombre lo va a tener secundado, ¿no? No, está bien, yo lo oigo con mucha tensión, me está tirando el alma al suelo, pero bueno, yo lo estoy oyendo. Pero de cualquier modo, como yo hace tiempo dije que el ser hombre en el futuro iba a ser una discapacidad, usted lo que hace es reafirmármelo, digamos. Pero bueno, está bien. Bueno, es probable, pero como los pronósticos no se discuten, de todas maneras, hasta que no se producen, ¿no? O lo contrario, yo diría que la visión que yo tengo de esto está hecha con estudios especiales, que también coinciden con la estabilidad de las manchas solares, que empieza a mediados del 2003. Pero usted lo ve como un avance apocalíptico en la mujer, me está asustando un poco. En principio lo va a ser. Lo va a ser, bueno. Sí, en principio va a ser apocalíptico, va a ser duro. Primero, la mujer se va a negar a tener hijos, a casarse, a formalizar un hogar. Y después, en la palabra, en vez de la paternidad responsable, van a buscar la maternidad responsable. Tendrán hijos porque quieren y se acabó. No importa con quién. Vendrá una especie de amor libre. No sé cómo llamarle. Se va a producir el efecto del niño lobo, como pasó en Rusia en el año 1924, que uno no iba a poder ni salir ni de su casa ni de la ciudad, porque todos los niños tirados por ahí de padres, de hijos no queridos, son los que van a tratar de, bueno, bloquear la ciudad, robar, quemar, matar. Y estamos preparando un terreno muy cáustico, muy desgraciado, muy violento. Y eso pasará, y después habrá que salir a combatir todo eso, a corregir esos errores. Pero hay que matar a las mujeres después. Las mujeres son las que después van a producir esa corrección. Van a salvar. Esto yo lo dije en una conferencia que di para la inauguración del Sheraton en 1998, en Córdoba. Y el título era El futuro de la familia argentina. Interesante eso. Ahora, Orangel, independientemente de este avance apocalíptico de la mujer con desbordes desde un comienzo, digamos, y después tendiente al equilibrio, lo cual es parte del razonamiento histórico lógico, digo, pero va a estar dominado por otra cosa, porque la mujer ya sabemos que va a tener su protagonismo. Pero digo, es un año económico este año solar, lunar, o solar, no me acuerdo que usted dice, que empieza en marzo y termina en marzo del 2004, que es un año económico, es un año próspero, pero es un año con qué tormenta nos va a esperar. No, no, está bien. Esa es la pregunta periodística interesante. La realidad, lo de la mujer que hablamos es una, dentro de la generalidad es lo que va a ocurrir. Pero veamos esto. Sí, es un año de verdaderos obstáculos. Hasta ahora hemos tenido pobreza, miseria, etcétera. Pero ojo que acá hay millones de personas que tienen, están salvados por el dinero porque lo tienen afuera. Hay muchas que están viviendo hasta con cierta felicidad, porque desgraciadamente es así, mientras otras no tienen nada y, bueno, se produce una injusticia enorme en ese sentido. No, 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 no.